Vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, después de agarrar caravana y en la gira andar perdido. Te vas a arrepentir, te vas a querer morir, cuando te des cuenta de que Juan solo lamentas al dejarme ir. Sé que buscarás, pero nunca encontrarás, quien banque tu berretines y se aguante los motines, ya los veo, pobres giles, diciendo todo que sí. Mandale, Joaquí. Yo me rescate, el amor me tenía agilada, no te creo nada, estoy más pilla en la jugada. Yo le presentí, mi amor, que ibas a herirme, curando el corazón y cagándome todos los filmes. Y yo, que era re violita, vos jugaste con este rolo, te quedaste fumando solo, con esa cintita que escuchábamos cuando soñábamos el tono. Vos no quieras volver, que yo ya te olvidé, cero, no, yo, cero, tres. Vos no quieras volver, que yo ya te olvidé, cero, no, yo, cero, tres. Te vas a arrepentir, te vas a querer morir, cuando te des cuenta de que cuando lo lamentas al dejarme ir. Sé que buscarás, pero nunca encontrarás, quien banque tu berretines y te aguante los motines. Ya la ve, oh, pobre piba, diciendo todo que sí. Mandale, Joaquín. Yo me rescate, el amor me tenía agilada, no te creo nada, estoy más pilla en la jugada. Yo le presentí, mi amor, que ibas a herirme, curando el corazón y cagándome todos los filmes. Vos no quieras volver, que yo ya te olvidé, cero, no, yo, cero, tres. No, no me la contes, la más linda del condado, con un gato amaestrado. Ah, no, no te creo que me olvidaste, vi el mensaje que me mandaste. Decía, no te miento ni te engaño, cuando estoy en pedo, te extraño.